Con nueve votos a favor, los regidores de Pérez Celedón dieron apoyo a la Comisión Nacional de Préstamos, conocida como CONAPE. Esto es una iniciativa que busca vender la cartera y que es parte de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Desde la fracción del partido Frente Amplio, pues celebramos hoy el apoyo de los compañeros del Consejo Municipal, en conjunto con las fracciones de oposición, presentamos una moción en apoyo a CONAPE y a los créditos que se le otorgan a tantos estudiantes y que se le han otorgado por años. Vemos cómo el gobierno de la República, una vez más, pisoteando a la clase media de este país y a la clase pobre de este país, que son los que más están sufriendo los embates de esta crisis. El regidor del partido Frente Amplio calificó como peligrosa la iniciativa. Proponen como parte de la negociación con el Fondo Monetario Internacional la venta de la cartera de CONAPE al Banco Popular. Un proyecto, una idea extremadamente nefasta, que por supuesto viene a golpear a los más vulnerables. Hoy hemos aprobado en sesión del Consejo Municipal del martes 2 de marzo, nuestro apoyo total y completo a CONAPE, nuestro repudio a la acción del gobierno y nuestra petitoria a los diputados de la Secretaría Legislativa. La moción aprobada muestra la inquietud sobre el futuro de muchos créditos si se diera la venta de la cartera. Para que no aprueben semejante atrocidad y le devolvamos o le mantengamos a los costarricenses esa opción histórica de superación para los más necesitados y aquellas personas que quieren superarse y que por supuesto sus oportunidades son reducidas o son mucho menores a las de aquellos que tienen una mejor conexión económica. La moción en apoyo a CONAPE vino desde el sector opositor en el Consejo Municipal Generaleño, pero contó con todo el apoyo de las fracciones.